Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Identifico. Gerencia para Todos, Rafael Nieves, Programa 2. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía, gerencia y emprendimiento en Venezuela. Soy Rafael Nieves y nuestra idea es transmitir información útil para aplicar la gerencia en sus vidas y ser más felices. Vamos a continuar conversando sobre la construcción de nuestras propias máquinas financieras para construir emprendimientos exitosos, aún en las circunstancias más difíciles, para surfear la inflación, entre otras cosas que es necesario enfrentar. Hemos hablado del progreso financiero que debemos tener de acuerdo a nuestras edades. Esto no es limitativo. Y fíjense, hay varias etapas. Podríamos hablar de 5 o 7 etapas en el progreso financiero de cualquier persona. La primera etapa, que puede ser de hasta los 18 años, estamos construyendo nuestros paradigmas financieros. Eso es muy importante, porque a veces, casi siempre, en la mayoría de los casos, no tenemos paradigmas financieros adecuados. Quizás tenemos lo que aquí llamamos virus financiero. Esos virus financieros hacen que los surcos de nuestro cerebro piensen que el dinero es negativo o que la gerencia no se aplica en las vidas de cada uno de nosotros a cualquier nivel, sino que únicamente se aplica en las grandes corporaciones. Y descuidamos nuestro principal recurso, que es el tiempo. Y hay que utilizar el tiempo productivamente, inclusive para corregir esos paradigmas financieros. Uno es el que tiene que ver con la construcción de nuestra relación con el dinero y el emprendimiento. Que debe ser una relación normal, sin miedos y eliminando cualquier tabú. Fíjense, el dinero es un recurso que se utiliza de múltiples formas. Es como un martillo. Puede construir una estatua bellísima o destruir una casa. Vamos a continuar conversando sobre paradigmas financieros luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. ¿Cuántos bloques son? Cuatro, ¿no? Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de economía, gerencia y mercadeo en Venezuela. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba gerencia todos en Twitter, arroba gerencia para todos en Instagram. Hoy estamos conversando sobre el progreso financiero personal y sobre los paradigmas financieros. Que en las primeras etapas de nuestra vida se forman. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en esto. El dinero debe servirnos para los fines personales. El dinero sirve para nuestras vidas. No debemos vivir para el dinero. El dinero debe funcionar para nuestras vidas. Y esa educación básica es necesario que la tengamos. Sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida donde dependemos de otros. Dependemos de nuestras familias. Y donde tenemos de alguna forma, comenzamos a tener nuestras primeras relaciones con el dinero. Hay muchas personas que están alejadas de esto. En las primeras etapas de su vida están únicamente estudiando. Reciben quizás una mesada. Y es necesario que la administren adecuadamente. Hay personas que desde los primeros años de su vida ya piensan en emprendimientos y lo realizan. Muchachos que la famosa, el famoso ejemplo de la venta de limonadas. Porque están todas las películas y están todos, está en Hollywood y está en la mente de muchas personas. Muchas personas recordarán sus primeros emprendimientos. Y muchos siguieron su emprendimiento. Otros lo abandonaron. Se dedicaron a otra cosa. En la segunda etapa hablamos de, quizás al comienzo, de la independencia financiera para algunos. De entre los 19 a los 32 años, bueno, las personas se gradúan, comienzan a adquirir su vehículo, su casa. O sea, tienen un ingreso entre los 19, los 18 años, a los 32 años, comienzan a tener sus propios ingresos. Y es una etapa muy interesante donde hay mucha distracción. Hay mucho caos desde el punto de vista financiero. Aquí recomendamos, desde este momento, hacer mucho énfasis en los planes financieros. Es decir, no todo puede ir al disfrute. Es necesario que pensemos en el futuro. Es necesario que construyamos una profesión o un emprendimiento o las dos cosas. De modo que podamos disfrutar de las siguientes etapas que constituyen la vida financiera de cualquier persona. De los 31 a los 50 años, por ejemplo, que es una etapa de muchísima productividad. Y las siguientes etapas, que ahora hay nuevos paradigmas en cuanto a eso. Ahora somos diferentes. Las personas más grandes somos diferentes y podemos seguir siendo emprendedores. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Viene el bloque 3. Son 4. Perdón. Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de Gerencia, Economía y Emprendimiento en Venezuela. Seguimos hablando del progreso financiero a cualquier edad. Fíjense algo muy importante. Hay una etapa que está entre los 30 a los 50 años, donde debes tener un plan financiero muy fuerte. Debes tener un plan financiero que esté en ascenso. Sabemos que es difícil en estos momentos en Venezuela, pero sentémonos a escribirlo, a pensarlo. Por ejemplo, tienes un seguro médico, tienes seguro de vida, un seguro de vida adaptado a los cambios y a los peligros inflacionarios. Tienes asegurada tu propiedad, tienes una correcta política de asignación de tus activos. Es decir, los activos que tienes son productivos. Ese dinero está congelado ahí. Y aquí hay mucho debate, por ejemplo, con el tema de los bienes inmuebles. Sobre todo en economías inflacionarias, muchas personas le asignan un valor a su bien inmueble. Y hay mucha discusión sobre esto, sobre si realmente ese es el valor. Producto quizás de una valoración, una valuación inmobiliaria. Y después está el tema del mercado. El mercado está dispuesto a pagar por ese valor. A veces es necesario esperar. Pero mientras tanto, ese dinero está congelado. Entonces aquí hay mucha polémica y mucha discusión en cuanto a la asignación, lo que aquí llamamos la política de asignación de activos y de recursos. Mucha gente está en una posición de iliquidez. Tiene un bien valioso, pero no puede realizar ese valor. Entonces es muy importante que tengamos una cartera de activos diversificada que nos permita tener un balance y poder administrar esa cartera. Si todo está, por ejemplo, en un solo tipo de activos, como pueden ser bienes inmuebles o vehículos, y no puedes realizar eso, pues lamentablemente a veces caemos en mecanismos financieros en espirales negativas. Por ejemplo, el tema de las hipotecas, en algunos casos mal administrado, puede ser un tema grave. A veces es una solución que permite que haya liquidez producto de un bien inmueble que tenemos ahí. Vamos a continuar conversando sobre estrategias personales en materia de finanzas luego de la siguiente pausa. Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia en Venezuela, hoy hablando de los pasos para progresar financieramente en cualquier momento de nuestras vidas. Nos han pedido que hablemos de la etapa madura. Bueno, depende cómo lo veamos, ¿no? Ahora hablamos de la juventud extendida. Y hay muchas personas, yo recuerdo familiares, una madrina muy querida que fue emprendedora siempre, al igual que mi abuela, hasta siempre fueron emprendedoras. Entonces no hay, estas etapas que yo estoy indicando aquí, las utilizo para que cada uno de los que nos escucha pueda situarse en cuanto, porque nos escuchan personas de todas las edades, puedan situarse en su edad. Pero nos han pedido que hablemos de las edades más maduras. Entonces, bueno, para cerrar, entre los 30 y los 50 años, es la etapa de mayor productividad. Esta es la teoría, insisto. Hay muchas personas, sobre todo en países del primer mundo, que a estas edades ya están inclusive retirados. Muchas personas que trabajan en Wall Street se retiran a los 30 años. Pero quizás no es el caso de todos. Es una etapa donde los que desarrollaron máquinas financieras, emprendimientos, llegan a un topo interesante, donde tienen que pensar inclusive en la política de asignación de activos, su plan de sucesión, temas de impuesto, que ocurre con muchas personas que tienen quizás inversiones afuera, en varios lugares del mundo, y que tienen que reasignar esos recursos, esos activos, porque los sistemas impositivos de cada país castigan de una manera, en unos casos más que proporcional, esos activos. Y lo digo porque muchas personas en estas edades tienen ese tipo de inversiones. Y para las edades más avanzadas, más de 60 años, bueno, hablamos de que muchas veces sus ingresos declinan. Y es necesario, por eso, insisto, que en las etapas medias se hagan las inversiones necesarias. Esto es una advertencia muy útil. Para que en estas etapas, que supuestamente son menos productivas, digo supuestamente porque el caso es que es todo lo contrario, puedas tener una estabilidad, inclusive emocional, mucho más fuerte. Inclusive, hay personas que han hecho sus inversiones adecuadamente y pueden darse hasta lujos, adquisición de bienes suntuarios, pero deben pensar siempre en su seguro médico, seguro de invalidez, el seguro de sus propiedades y tener un fondo de retiro, que ya lo deben estar disfrutando, para que no tengan ningún tipo de problemas. Y se trata de eso al final. La planificación financiera puede ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas. Hoy es el momento de que la inicies. Aplica la gerencia en tu vida. Esto es Gerencia para Todos. Yo soy Rafael Nieves y les deseo un productivo día. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.